Los orígenes de la Unión Sindical Obrera se remontan al 12 de febrero de 1923, cuando se reunió la primera junta, liderada por Raúl Eduardo Maecha, fundador de esa organización. Su lucha inició por la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos vinculados a la Tropical Oil Company, compañía norteamericana que operaba los campos de producción en el Magdalena Medio. No puedo dejar de mencionar unas gestas muy importantes que ha librado el abuso en varias regiones del país por los servicios públicos, por una red hospitalaria, por una red educativa, por una infraestructura vial. Es decir, el abuso no solamente ha trabajado por nacionalizar el recurso petrolero en el país, por reivindicar los derechos de los trabajadores, sino también ha trabajado por mejorar las condiciones de vida de la población en general. Las prioridades de este sindicato le apuntan ahora a la defensa de las empresas estatales, el establecimiento de una ley marco de hidrocarburos y la defensa de la paz como solución al conflicto armado. Para celebrar sus 90 años, la abuso organizó una agenda académica y cultural. También tenemos un foro petrolero que se va a llevar a cabo el 8 de febrero en el Salón Cusiana del Cunifantas, en donde vienen invitados del Congreso de la República, el gobierno, el presidente de Ecopetrol, embajadores, representantes del sindicalismo mundial, pero también personalidades en materia de política petrolera a nivel internacional. Hoy la abuso cuenta con 20.000 afiliados y es el principal sindicato de la industria en el país. ¡Gracias!